Jajajaja Jajajaja ¡Muchos gracias! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por favor! ¡Este va a ser, que descanse! ¿En serio me querés ganar? ¿Ir contra el AISEN? ¿De pensar que podés darle a PSG y ganarle? ¡Por favor, que falta tanto especial! ¡Y poder superarle! Y a palo es así Como debemos de hacer un MC Se puede hacer conmigo tirando un buen frenzy ¿Y qué pasó? Es así en la improvisación Mamadera no le respeto a los Pipers del Callejón Y vos que sabes de eso, si sos de la roto Esos que andan siempre por ahí en las competiciones con el culo roto Que bien, así se hace, total lo puedo hacer Te voy a demostrar como fluye el fin de share Total, estoy rapeando muy tranquilo Demostrando como te gano, hermano, solo mostrando estilo Se hace bien a cien por cien, es lo que doy Porque raperos bueno, sueno y es lo que soy Así voy, tranquilazo, no sé qué pasa Total, lo puedo hacer tranquilo, dejo a cosas finazas ¡Me cago mi puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! Hermano, te lo digo, para mí lo tuyo es chiste El Puni, qué triste Vengo con el ritmo, siempre invito, vos perdiste ¡Guacho, del momento que te la queriste! No podrás hacer los dos, sos un chiste Cada vez que vienes day, vos sabes, come de mi alquiste No podrás hacerlo, por mi birra Sigo en Victor Rico, cada vez que vienes ya sabes Tu cabeza un quiste, no puedes hacerlo contra mi Tengo el estilo asesino y vos como querés ganar si no tenés Mi flow en mi hotel, que yo he trovado un Dante Vengo con el flow, ya sabes, sale impresionante Sabes que vendrá mi ritmo siempre espontáneo Yo ritmo, tiro rimas hace años Sabes que vendrá por me mataste la anterior Pero esta vine, vine por la verganza y vine por tu crani ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos a verganza y en Perverga? ¿Vamos a verganza y a propósito o en Perverga? ¿Vamos? ¿Vamos a verganza? Si, esto no es bueno ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a verganza? ¡Vamos a verganza! Manas rico, alquí Pato la sala, soy la última mala de una ruleta rusa Vos la mamá, así que no me das excusa No le de respeto, que venís de gueto, viene cheto La verdad que yo me llevo, si este te es sorruda No podrás hacerlo con mi rima, vos te la escribí Así te de afilando capi como Pablo Neruda Y vuelvo la de atrás y vos no la entendés Mi hermano fue como la hierba y te pico como ruda No podrás hacerlo con mi rima, sos Ortiz Vortiga Cada vez que viene nada más, tirá tilón, a quien te anima No podrás hacerlo junto a mí, yo soy el daimo Si, si fluís, te arrastré hasta el infierno, amigo Vengo con rap, puro rap, nocivo, agresivo Cuando vengo ya sabré que te lastigo Vengo a hacerlo con la rima, te dono su paladar Tienes pesadillas, con él, vas a temblar Río 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 ¿Qué decimos acá? Esta es una competencia Si te ascasen porque te das nuevo toda mi presencia El Shaggy dijo que esta decisión se le va a ganar la rotonda Y se le va a comer, abriendo la colonga, dentro de la competencia Se dice que es mi presencia, la ranquería es un recurso Uno sabe nada, derrota de un susto Mejor que lo hago, ¿sabes por qué? No es un escape Porque te da miedo, no tienes actitud, y es actitud en el combate Así se hace, no te preocupes, no te preocupes Ya se bien, no lo sos, como un big-goo, te traes nada Ya que más, dejas de remate, estás loco, te coloco Tu lugar, porque la verdad, la pierda, no te equivoco Y me pago en realidad, porque tengo habilidad Y es lo que me sobra, es lo que pundir, ya la pierda, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Pero antes de lo último, es lo que pundir, bróndate ¡Bien, no! 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 ¡Bien, no!